Hola sábado, suscríbete, Luigny reacciona, atención todo el país, hoy 12 del mediodía, fuera de cabina con Aquiles Correa, en mi canal principal, Luigny Corporan, pero una entrevista, y mi madre, que lío, que fuera de cabina, al que le gusta una entrevista con mucho contenido y un par de cositas, eh, 12 del mediodía, YouTube, Luigny Corporan, Aquiles Correa, esto es lo nuevo del alfa, se llama Tequiriqui Ok, coño, bien de pedales Bien de pedales y de prenda, alfa viene a frontear nuevamente, y esto es producido por Nico Clínico, que la madrugada del jueves para viernes, alfa subió una publicación, dos de la mañana por ahí, diciendo que venía problema con Nico Clínico, y creo que fue uno de los fondos de esta canción, el amarillo que aparece en el video Y tú eres de los cuartos Ajá Yo lo que quiero saber es porque Diablo, pero unas inversiones que hace el alfa, a nivel de prendas, a nivel de marcas caras, a nivel de tenis, el tipo está soldado y es parte también de su personaje como artista Estos son los bailarines de Jaisel la melodía, veo dos ahí que bailan con Jaisel, alfa los toma, los pone en su video, o sea que esta coreografía posiblemente sea enfocada a la plataforma de Tik Tok, recuerde que hay un fenómeno de artistas que están explotando por Tik Tok, eh Si, si El diablo El hueso, como dice Honguito, y tú esta prenda, alfa las está utilizando, o sea como no la cabe en el cuello, ya él las tiene de vaina jugando, mira la agarra en la mano, diablo alfa Ok, fronteo nivel Dios, lo que sabe hacer el alfa, echar vaina, quemar, tirar, buf, dejarse a la caer a los demás de manera figurada Cero, 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 vendedera de master, dame un adelanto y hablamos más adelante No vendo master, o sea mis negocios, ponme alante y yo decido como se hago, cero, 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 vendedera de master Con el manejo de Phil Jackson, diablo Diablo, este chamaquito, definitivamente yo creo que la seguridad que alfa tiene, loco, alfa se cree la maldita película que él vende la luna, oíte O sea, alfa está tan seguro de él, que un tipo le viene a decir, alfa yo quiero la luna, oye vamos a vendértela, yo soy el que te va a decir como comprar la luna Y lo logra, porque tiene seguridad en él, sale con un par de vainas a veces, pero la tiene Educando a los novatos, porque los que son leyendas lo engañaron hace rato El diablo, buf, diablo, alfa, educando a los novatos y a los nuevos, porque los que son leyendas lo engañaron hace rato King Can, Can, o sea que los artistas viejos se dejaron engañar Educando a los novatos, porque los que son leyendas lo engañaron hace rato Ajo, coreografía, patito, coreografía, patito Chac Chac, espérate El hueso El video tiene bastante calidad, utilizan un estudio, o sea fue grabado en un estudio, no a nivel de exterior Porque el alfa, recuerden, las canciones La mayoría de las que están saliendo ahora salen rápido No sé si fue el motivo, pero se puede trabajar más Incluso la calidad se está destacando más En un estudio que tú puedes jugar con los colores Mira, por ejemplo, hay fondo azul, blanco, amarillo Y estos bailarines también están teniendo muy buen momento Recuerda que hay momentos que se pega un fenómeno Y a nivel de baile estos chamaquitos que creo que son los de Yaisel Que están ahí Bueno, me imagino que alfa hizo la conexión Luego de grabar con Yaisel la melodía La canción de... La tiene en la nariz y lo croqui Y los pone en este video O sea que le está dando una exposición también Muchacha Comenzó con fronteo, dejándola caer Tirando vaina dos manos Viene con las mujeres El instrumental lo hizo Nico Clínico Ese enganche del pa, 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 pa Esa voz que es mezclada al instrumental O que complementa el instrumental Tiene un enganche Esto está muy enfocado a TikTok Yo no sé si los artistas Que ven los nuevos que van subiendo Este método de alfa Metelo Nico a nivel digital Porque esto se traduce A visitas a YouTube Entrevisté a Crazy K Y él me dijo Lo view que yo estoy teniendo en YouTube Cuando subo una vaina TikTok Son extraordinarios O sea que esa plataforma Está traficando bacano Para YouTube TikTok El D.H. ¿Cuánto tendrá alfa nivel de prendas en el cuello? Y las que tienen la mano también Porque al final son prendas con un valor Ambas Una las tiene puesta Otra la tiene agarrada Búscame en Facebook Luis Nicorporan Página verificada Estamos llegando a los 800 mil Ya en mi página oficial de Facebook Búscame Todo el que ve esta reacción Búsquelo Está verificado Tiene una rayita azul Es una página Oigan lo que está diciendo Ve que la vaina es para TikTok Coño me que dame Yo soy el mejor de esta mierda Ustedes pagan mucho Para TikTok y viralizaciones O sea diciéndole A mí me sale orgánico Y yo lo hago gratis Pero aquí hay un punto Donde él le da Déjame devolverlo Ajá El diablo Diablo Este chamaquito es freco La diquera se lo están chupando a ustedes O sea Le está sacando el jugo Y yo acostado en mi casa facturando Recuerde que son supuestamente 70 millones que le financiaron Alfa Centao Es lo que dice que él hace dinero ¿Cómo? De streaming Supuestamente más de 300 mil dólares Solamente en Spotify Más Él hace Al mes unos 700 mil dólares O sea Y ciertamente ha costado Él está haciendo saqueta de dólares Oye de la 27 entera Alfa ha dicho un par de veces esa vaina En la canción pasada lo dijo Que iba a comprar de la desfillo Hasta donde no sé cuándo Aquí dice el alfa dueño de la 27 entera El que ha venido a Santo Domingo Sabe cuál es la 27 de febrero Que es una de las calles más largas Y más transitadas Y más caras de la ciudad Esta canción está durísimo El enganche que tiene el instrumental Lo complementa con Nico Clínico Que pensé que Nico haría otra fusión de sonido Aunque hay que ver si es una canción O es un álbum que viene Porque para Alfa anunciar ese regreso Este comeback de Alfa-Nico Que es una combinación que dio agua a beber Me imagino que más cosas van a salir Demasiado duro Es corta La canción tiene 3 minutos 3 segundos El video está perísimo Lo hizo creador Tengo entendido Restituyo Y Alfa siempre innovando Aunque es un video No de tan alto presupuesto Pero tiene la calidad que se necesita La llave del movimiento La tiene en sus manos el Alfa Hay un metamensaje aquí Ajá Ah, pero ya la soltó No va a hacer nada con la llave Tenía las llaves en la mano O sea que él controla Alfa tiene el control del movimiento Porque tenía la llave en las manos Y se la traga el Alfa Mira, mira Se tragó la llave O sea que ahora mismo De la única forma que otra gente va a controlar Es si Alfa la caga Bueno, él se la tragó O un lavado de estómago Diablo, qué fuerte Alfa, creador Dirigió este video Hasta la próxima reacción Buen fin de semana 12 del mediodía Aquí les correa En un Fuera De cabina Buen fin de semana Buen fin de semana